Y que gritan las mujeres que se encuentran en esta fiesta, soltera. Hombre, yo tengo una novia que es muy bonita y celosa, siempre que voy a su casa me será por cualquier cosa. Yo me llamo Huto Garro y por ella estoy sufriendo, porque a todas sus amigas siempre se pasa diciendo. Yo quiero Huto Garro y Garro me senda. Yo quiero Huto Garro y Garro me senda. Yo quiero Huto Garro y Garro me senda. Yo quiero Huto Garro y Garro y Garro y Garro y Garro. Yo quiero Huto Garro y Garro y Garro y Garro y Garro y Garro y Garro. Tres, 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 Tres. Tres, Tres. ¡Vamos, Peñeoño! ¡Vamos, Peñeoño! ¡Vamos, Peñeoño! ¡Vamos, Peñeoño! ¡Vamos, Peñeoño! ¡Vamos, Peñeoño! ¡Vamos, Peñeoño!